Música Buenas noches y bienvenidos una semana más a América Directo. Hoy tenemos un programa que, lógicamente, haremos que pase no solo por Argentina, sino por esa gran polémica que ha suscitado las palabras de Milley en España. Y, por supuesto, hablaremos de México, de esas elecciones en México y hablaremos también de ese escándalo que se ha producido en el Festival de Cannes, donde han sacado en unas imágenes a Donald Trump en una película, pues, violando a Ivanka Trump. En definitiva, hoy un programa que no se lo pueden perder porque tendremos los mejores analistas de toda Iberoamérica. Pero antes de ello, permítanme que presente a nuestro querido rector, el señor Juan Solaeche. Buenas noches, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, Jesús. Gracias. Bien. Y hoy viene muy caliente la situación de las relaciones interamericanas e interhispanas, ¿no? Ya sabes que España a veces es una mala madre. Pero bueno, nada. Bueno, lo que tenemos es un mal padrastro que sería Pedro Sánchez. Bueno, no nos metamos con la madre. Y vamos a continuar, amigos. Dice la siguiente noticia. Milley sobre Pedro Sánchez. Ya tengo más point a Pedrito. Dice el presidente argentino no se ha olvidado de Pedro Sánchez en un discurso pronunciado en el Congreso con empresarios y ejecutivos. Con la noticia del retiro definitivo de la embajadora española en Buenos Aires, Javier Milley ha vuelto a referirse al presidente del gobierno español en el cierre de un congreso del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas. En un pasaje de su intervención, centrado en termos económicos sobre su país, el presidente argentino mencionó Bueno, un personaje de historieta que particularmente me encanta, que es el zorro. Era un gran personaje porque era un anarcocapitalista fabuloso. Sobre esto se explicó. El zorro tenía dos tipos de enemigos. Una era el monasterio y todos sus soldados, o sea, el Estado, que venía y le sacaba los recursos para así llevárselos a España. Bueno, justo mencioné a España. Y luego de mencionar ese ejemplo se refirió al presidente del gobierno español. Igual ya lo tengo más point a Pedrito. Pese a lo que diga la progresía mediática, este comentario generó las risas y los aplausos de los participantes del evento. Venimos al otro lado de Sky, a nuestra querida Azabache. Buenas noches, Azabache. ¿Cómo estás? Hola, mis guerreros de luz, amantes de la libertad. Reciban un abrazo de corazón a corazón desde el Cono Sur. Azabache, la verdad que lo que hemos visto este fin de semana ha sido un auténtico esperpento. Primero, vamos a hacer objetivos. Mi ley viene a un país como España sin visitar al jefe del Estado, sin visitar al primer ministro. Bueno, al primer ministro da lo mismo, pero el jefe del Estado, que es el rey, tendría que haber hecho algún tipo de gesto. Luego va al encuentro de un partido político donde hace una referencia a esa calaña que tiene la mujer corrupta. A partir de ahí, que puede ser criticable o no criticable, pues salta Pedro Sánchez y todo el Partido Socialista utilizando toda la maquinaria del Estado español y monta un circo sin precedentes hasta el punto de que retiran a la embajadora en Argentina. Identificando a su mujer como, digamos, como si fuera parte del organigrama del Estado español, cuando su mujer no es nadie. ¿Cómo se ha visto todo esto desde Argentina? Bueno, primero, déjame decirte que acabas de dar un punto clave en todo esto. ¿Cómo los socialistas del siglo XXI, porque esto se repite, utilizan el Estado para señalar? Vamos a echar para atrás un poquito y darnos cuenta que desde la campaña de Milley, Milley ha sido señalado y de forma también muy grosera de parte del gobierno español. Lo trataron de odiador, lo trataron de negacionista, de ingerir sustancias, lo han llamado fascista, cuando el liberal libertario es totalmente lo contrario. El fascismo es todo dentro del Estado, nada fuera de él. Y más lejos, de verdad, el libertario lo que quiere es reducir el Estado y dejar que todo se produzca en libertad. O sea, que estés totalmente dos polos opuestos. Entonces, Milley viene recibiendo todo eso, lo invitan a España y está con la gente de Vox y hace un señalamiento sin decir nombres. Porque si vamos a los hechos hechos, y el derecho es así, ahí no se nombró a nadie. Entonces, yo creo que él se dio por aludido y bueno, ahí reaccionó, pero de forma no, ni siquiera de una expresión personal, sino lo contrario, utilizando las herramientas del Estado para señalar a otro presidente, a otra institución de otro país. Y eso es muy grave. Ojo que esto es muy grave. ¿Por qué? Porque tanto los intereses españoles como los intereses argentinos son países hermanos que nada de lo que pase entre los presidentes debe tocar esos intereses. Lo grave de todo esto es que claramente Sánchez está dando una gran señal de ir con el Estado al que piensa diferente. Mire, lo quiero decir bonito, ¿no? Pero esto es muy grave y esto puede avanzar. Yo vi todo lo que dijeron acá al respecto y también vi el vocero del presidente Sánchez que cuando le preguntaron ni siquiera dio explicación cuando esos son funcionarios que trabajan para la gente, no nosotros para ellos. Y no la dio y no la quiso dar. Todos estos manejos son manejos del socialismo del siglo XXI y de esta parte autoritaria que va degenerando en criminalidad. Porque si bien hoy tenemos la gran noticia de que están pensando en España no recibir a Milley porque Milley tiene que volver a recibir un premio porque recibieron a ver... Primero, a Zabache. Sí, 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 te voy. En España encantado que venga Milley todas las veces que quiera. O sea, el señor Sánchez no es España. Eso hay que dejarlo claro. Y es verdad que voy a leerte la noticia ya que lo has dicho que dice que Milley volverá a España en junio pese a la amenaza de Beto de Sánchez. Veremos hasta dónde llega el totalitarismo. Eso es lo que ha dicho Milley. Por supuesto, Sánchez no puede prohibir la entrada de Milley porque sería un insulto directamente a la inteligencia cuando está dejando entrar casi 300.000 ilegales todos los días por las fronteras españolas. O ha dejado, por ejemplo, venir a Delcy Rodríguez que es una narcoterrorista. Exactamente, eso es lo que te iba a comentar. Dejó entrar... Delcy Rodríguez está sancionada no solamente por Estados Unidos sino por la Unión Europea. Y él, alfombra roja con Delcy Rodríguez. Él tiene, lamentablemente, yo lo que estoy viendo y me estoy yendo un poquito a un panorama más general, cómo los socialistas del siglo XXI actúan en patota y utilizan todo lo que está el Estado para destruir a un país o desestabilizar a algún país donde ellos no están gobernando. Por eso es que... Parece que hemos tenido... Con las ofensas de Lula da Silva... Todos, todos, todos es una cosa constante y sistemática. Y lamentablemente, yo siento que España tiene que despertar a ese socialismo del siglo XXI porque los ciudadanos son los únicos que pueden evitar ese avance. ¿Y cómo se evita ese avance? Con el conocimiento. El conocimiento es poder. Ese conocimiento, que lógicamente es curioso, ¿no? Porque cuando vino Miley aquí a España lo menos grave que dijo es que esa calaña tiene a una mujer sucia y corrupta. Que es verdad, que está investigada. Porque lo que dijo es que el socialismo del siglo XXI representa la muerte, la pobreza, la mentira y que están detrás del asesinato de más de 150 millones de almas humanas. Así es. Ante eso no dijeron nada. Así es. O sea, el hecho real es que es verdad lo que dijo. O sea, sin nombrar a nadie es un hecho. No como el ataque de Sánchez a Miley llamándolo fascista, llamándolo que consume sustancias, llamándolo negacionista, a una persona que fue elegida democráticamente con el 56% de los votos y que respeta la constitución y las leyes de su país. O sea, la verdad es que están quedando muy mal. ¿Y sabes qué? Aquí hay un principio de revelación. ¿Qué te quiero decir con esto? Cada vez que atacan a Miley los socialistas del siglo XXI el mundo despierta más y se da cuenta de la gran mentira y de las falsas narrativas que quiere imponer el socialismo del siglo XXI, en este caso con Pedro Sánchez. Y les digo y les advierto a España y a todos los que nos escuchan, el socialismo del siglo XXI es un modelo letal de hambre, miseria y muerte. Todos los países que han abrazado el socialismo del siglo XXI, porque además se adapta a la idiosincrasia de cada país, están muy mal. Hoy Argentina casi con el 60% de pobreza en su población y Venezuela el 95% de su población bajo la línea de pobreza. Para allá los están llevando. Ellos utilizan nuestras herramientas democráticas para utilizarlos a instalar el modelo. Se unen a terroristas y a criminales. Y eso es lo que está pasando hoy en el mundo con respecto al socialismo del siglo XXI. Pues Azabache, como siempre, un placer tenerte aquí en América Directo y yo siempre quiero que te despidas con ese grito de energía y de fuerza que tanto necesitamos los patriotas de la libertad. Claro que sí. Por favor síganme en mis redes sociales arrobaZabacheOnline para que me ayuden a dar esta batalla cultural y la batalla de las ideas porque el conocimiento es poder. Sin libertad no hay nada, con libertad hay todo. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Olé! Pues, ¡olé! Azabache, un fuerte abrazo. Cuídate mucho. Chao, chao. Pues la hemos escuchado, amigos. La verdad es que quien esté viendo este programa lo cierto es que tiene toda la información sobre lo que es el socialismo del siglo XXI, que es lo que tenemos en gran parte de Hispanoamérica y precisamente en España. Pero ojo, que en todos estos líos hay que leer la siguiente noticia. Dice, cuando Obrador, Maduro y Ortega insultaron al rey y Sánchez no tomó represalias diplomáticas. El señor Solaeche, el espectáculo, el circo de Don Piro lo que ha creado. El señor Sánchez no lo ha creado, por ejemplo, cuando sí la nación ha sufrido, o las instituciones han sufrido ataques directos de personajes siniestros del cárter de Puebla como Obrador, Maduro y Ortega. Porque es que Millet en ningún momento ha insultado a ninguna institución del Estado español ni a los españoles. Solo has hecho referencias a una señora que no tiene nada que ver con el Estado español. Lo único es que comparte colchón con el presidente del gobierno, nada más. Permíteme que me refiera a un tema antes y luego te contesto si te parece a esta pregunta sobre el tema de Millet. A mí me parece que el presidente Millet ha pecado de presidente novato. Es decir, Millet, estoy convencido que en una segunda legislatura si le volviera a pasar exactamente esto actuaría de forma diferente. Y voy a decir por qué. Millet podía haber ninguneado a Sánchez por todos los lados. Por todos los lados. Primero, Millet es jefe de Estado. Sánchez no lo es. Entonces, esto fue un error que los padres, mal llamados los padres de la Constitución que yo considero que fue una traición a la Constitución como engañaron y dejaron sin poder a su majestad el rey que lo tenía todo y lo entregó. Bueno, pues la locura de Yorca era que había estudiado el constitucionalismo alemán y entonces era la figura del presidente cuando en todas las monarquías es primer ministro. Y entonces esto es lo que da lugar muchas veces a estos malos entendidos. Dicen, no, yo soy presidente. Claro, todo el mundo entiende que el presidente es Trump, es Millet. Y no, no, mire usted, usted es primer ministro. Entonces eso ha dado errores y quizás a cierta dejación que no se le ha llamado la atención en su primer momento a Sánchez diciéndole, oiga, usted tranquilo que aquí el jefe del Estado es y en estas actuaciones, en estos actos públicos donde asistía su majestad la reina asisten las primeras damas y se colaba la esposa del señor Sánchez. No, mire usted, el protocolo es estricto. Son las primeras damas o los compañeros en caso de que sean homosexuales los compañeros que asisten pero no asiste la mujer del primer ministro o el compañero del primer ministro o la primera ministra. Es decir, ha sido un error de protocolo que ha dado origen desde el 2018 a todos estos. Entonces, digo que Milley ha perdido una oportunidad muy importante porque Milley, primero, es un gran profesional de prestigio internacional. Tiene más de 13 libros sobre economía internacional escritos. En fin, me parece que podía haber tenido una oportunidad para haber puesto en su sitio a lo que es el señor Sánchez. Entonces, no voy a repetir lo que has dicho tú porque subrayo absolutamente todo lo que tú has dicho. Y en cuanto al tema de la imagen en efecto de, bueno, si aquí viene el señor Maduro, Petro, Ortega, etcétera, y no se ha hablado pero es que tampoco ni siquiera en sus socios de gobierno cuando insultan a su majestad el rey, queman las imágenes, las banderas, dicen de todo, corren todos los bulos, es que nunca ha abierto la boca, el señor Sánchez. Es que incluso cuando va a Cataluña va y se inclina ante la señera cuando aquí no viene el señor, el presidente de la Generalitat a ningún discurso y tal. Es decir, se ha hecho mucha dejación de funciones y por lo tanto estamos recogiendo pues todo lo que no se ha puesto en orden desde un primer momento. No olvidemos que también en su día para hacerse famoso Zapatero no se levantó con el paso de la bandera de los Estados Unidos. Es decir, parece que a los socialistas les gusta mucho el espectáculo. Vamos a la pregunta por ejemplo de... Sí, sí, el tema de Petro, Maduro y demás. Pues claro, es que es el grupo de Puebla. Es que son todos los socios. ¿Qué le va a decir? ¿Le va a decir algo cuando acepta a Delsi con las 42 maletas? Claro, es que son sus socios, es que se juntan todos. Es que el expresidente de Argentina, Fernández, está en Madrid. Es que están todos reunidos. Entonces claro, tú a un amigo no le puedes llamar la atención. Fíjate, incluso Zapatero a Chávez, cuando Chávez se mete con el presidente a andar, fíjate que Zapatero sale en defensa y Chávez venga a interrumpirle, venga no sé qué y Zapatero dice no hombre, no puedo admitir que es tal y tuvo que salir y decirle su majestad del rey ¿por qué no te callas? Es decir, pero es que Sánchez no llega ni siquiera de lejos al protocolo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como muy bien dice Azabache, personaliza en él, en su persona lo que es el Estado. Oiga, que usted no es el Estado. Que usted simplemente es un primer ministro. Entonces, no, es que mi mujer y tal, hombre, yo creo que de verdad por decencia, por mucho menos en cualquier país civilizado de Europa se ha dimitido. Pues vamos a continuar y vamos a continuar con esta noticia que nos dice que la mayoría de los ecuatorianos aprueba el asalto de Daniel Novoa a la Embajada de México. La comunidad internacional ha rechazado enérgicamente el asalto propiciado por el presidente Ecuador, Daniel Novoa, a la Embajada de México en Quito para sacar de forma violenta al vicepresidente ecuatoriano Jorge Gras, que se había refugiado en su interior para evadir una condena por corrupción que él y el gobierno mexicano consideran una persecución política. Sin embargo, la mayoría de los ecuatorianos han visto la violación de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas que consagra la inviolabilidad de las embajadas y también el derecho al asilo como un acto de justicia. Pues aquí hay una cosa importante, claro, el derecho al asilo generalmente es cuando hay una persecución política y eso es lo que dice el Convenio de Viena. Pero una embajada no está para resguardar a un delincuente común como es este tal Jorge Gras que estaba condenado por corrupción. Es como si, por ejemplo, a Puigdemont le refugian en la embajada de Rusia aquí en España. Estaría en todo derecho el ejército, bueno, el Estado español a intervenir en esa embajada porque esa embajada no está para refugiar a delincuentes comunes. El problema es que, bueno, se está usando se está usando el refugio de embajadas. Acuérdate que en un programa anterior la propia Argentina tenía refugiados también en su embajada, me parece que en Venezuela. El tema está en que Ecuador es un país que no ha estado, no ha sido democrático hasta hace poco. Es decir, estaba más bien muy militarizado. y todavía esto queda en las últimas encuestas que se han hecho en Ecuador, queda todavía estos residuos de que esa seguridad máxima y tal por el incremento de violencia, de narcotráfico y demás que se está produciendo la gente lo más valorado que dice es el ejército. No olvidemos que el tema de Ecuador es porque AMLO se le calienta la boca, dice que está ganando las elecciones poco más o menos que hablando de que algún asesinato por medio él ha sacado ventaja y es cuando se calienta y asalta la embajada. Es verdad que han aprovechado muchos políticos corruptos correístas aprovecharon las embajadas para escapar del país. Entonces el pueblo está un poco harto, el pueblo de Ecuador está harto de que todos estos golfos, todos estos políticos sinvergüenzas aprovechan con las maletas cuando dejan el cargo para meterse en la embajada y marcharse y tal. Entonces esta es la triste realidad que tenemos con NOVOA. al margen NOVOA no olvidemos que tiene un problema terrible con la vicepresidenta que la ha mandado como mediadora en el problema israelo-palestino. Me parece que es Abad, ella se ha pedido Abad y es que no, vamos, tomó posesión y se la quitó de en medio. De hecho han detenido al hijo de la vicepresidenta de la noche a la mañana sin cargos y ella se queja de que claro van a venir las próximas elecciones, él tiene que dimitir 45 días antes y queda la vicepresidenta queda como presidenta pro-témpore y entonces dice la vicepresidenta que NOVOA quiere eliminarla antes de que se convoquen las elecciones por esos 45 días para que ella no tome represalias durante 45 días porque todo el poder va a recaer sobre ella y él tiene que dimitir. O sea, Ecuador tiene un problema también de orden, de orden interno. Es decir, no se puede, estamos viendo que no es el primer caso de presidente y vicepresidenta por eso de la paridad que es que al día siguiente ni se hablan ni se tiran los trastos a la cabeza. La situación de Ecuador digamos es muy complicada tenemos un cárter de la droga apoyada por el crimen transnacional por países como Colombia, México, Venezuela, etcétera, todo el grupo de pueblas que está presionando para cambiar el régimen. O sea, entonces NOVOA con todos sus defectos, con todas sus virtudes, es de una familia rica que podría estar viviendo tranquilamente con su dinero donde quisiera y como quisiera pero él ha dicho me he apuesto por ser presidente del gobierno ha puesto por juzgarme la vida y ha puesto para luchar contra el cártel. Eso tiene mucho mérito en los tiempos donde estamos, ¿no? Sí, él quiere hacer una especie de Bukele II lo que pasa que las copias siempre son malas. Él puede tener el ejército a favor, de hecho el pueblo de Ecuador apoya como acabo de decir la figura del ejército como lo más valorado y están hartos de la delincuencia de la violencia del narcotráfico y tal. Claro, con esos elementos fue con los que Bukele puso orden dentro del Salvador pero el presidente de Ecuador no ha sido capaz de dar esa solución que dio Bukele con el ejército durante el primer inicio del mandato. Yo creo que se equivocó de estrategia. Pues vamos a continuar y vamos a continuar con López Obrador que dice lo siguiente tras la marcha de la Marea Rosa dice hay libertad de manifestación como nunca eso es lo que dice el presidente apresurado para hablar del tema el presidente ha salido el pasado lunes a comentar la marcha del domingo de la Marea Rosa en el Zócalo Capitalino donde cerró su campaña en la Ciudad de México la candidata presidencial a la oposición Solchi Galvez en su primera intervención en la conferencia matutina y luego de que le preguntaran por los múltiples acontecimientos sucedidos el día anterior entre ellos el debate presidencial y la manifestación opositora Andrés Manuel López Obrador ha celebrado las libertades plenas y la democracia auténtica que hay hay libertad de expresión de manifestación como nunca ha lanzado el mandatario ha asegurado que México está requete bien y que los ciudadanos de manera libre van a decidir sobre el destino del país en las urnas el próximo 2 de junio pues si está requete bien porque han asesinado más de 150.000 personas señor Obrador si está requete bien porque han asesinado más de 40 periodistas por decir la verdad y si está requete bien porque hay regiones enteras de México en manos del crimen organizado señor Obrador y si está requete bien porque quiere convertir México en un país comunista al estilo Venezuela señor eso la eche es que no le suena a esto de estamos requete bien a que vamos como un cohete de Pedro Sánchez que coincide el mismo lenguaje que utilizan todos estos del grupo de Puebla claro lo que pasa es que ya en estos momentos la constitución de México impide al presidente hablar a favor de cualquier candidato lógicamente Sipbaum es de Morena y él dice que todo va muy bien que todo está perfecto haciéndole esa campaña tras bambalinas a Sipbaum de hecho habían convocado a los maestros los maestros no los reciben y los dejan en la plaza del Zócalo y de pronto de golpe y porrazo la mitad de la plaza del Zócalo lo pone parte para esta manifestación y parte para los maestros y se ponen todo eso claro al final la manifestación dijeron venga ustedes que hacen aquí luego además es un tema populista Sipbaum se declara no creyente agnóstica y va con una falda de la Virgen de allí de México diciendo que usted es no creyente que hace usted con una falda con la imagen de la Virgen y tal el problema que tiene México que están detectando desde el Comando Norte de Estados Unidos es que Sipbaum quiere Morena quieren la mayoría en ambas cámaras porque quieren ¿qué quieren hacer? modificar la constitución quitar los reguladores quitar los controladores en fin nos suena nos suena el mismo discurso en todos estos países tengo que colocar a mi gente tengo que amordazar la justicia tengo que modificar la constitución y nombrar yo por la mayoría que a mí me parece tal el Tribunal Supremo etcétera eso es lo que está alertando y por eso el Wall Street Journal está diciendo que puede haber mucho voto oculto ahora lo veremos esto tenemos al otro lado de Sky precisamente desde México a don Federico Berrueto buenas noches don Federico ¿cómo está usted? me da mucho gusto saludarte saludo al auditorio por tu conducto don Federico estamos viendo que la gente se está manifestando porque en México no hay una democracia plena mientras siga un partido como Morena bueno hay una democracia que se estaba construyendo que tuvo digamos momentos muy satisfactorios donde había una competencia justa donde había equidad en la contienda donde las autoridades eran respetuosas donde había un ambiente pues si bien es cierto aguerrido porque la disputa por el poder así es pero lo que ha sucedido con el arribo de Andrés Manuel López Obrador es una involución democrática el clientelismo desbordado el uso de los recursos públicos con objetivos electorales también está presente y algo que es quizá lo más preocupante de todo la presencia del crimen organizado en amplias zonas del territorio donde los partidos los candidatos están amenazados incluso ya ahora podemos decir que estas elecciones van a ser las elecciones más violentas de la historia reciente del país ¿por qué dice usted que son las elecciones más violentas de la historia reciente del país? porque hay un registro justamente el día de ayer conocimos la contabilidad que hace una consultora independiente que se llama Integralia donde tenemos más de 500 incidentes asociados a la violencia bien sean candidatos ejecutados líderes políticos lastimados heridos y todo esto lo que nos va configurando es un panorama sumamente preocupante no es generalizada la violencia se ubica en determinados territorios del país pero es lo suficientemente grande como para decir que estamos en medio de la elección más violenta la del 21 la elección de hace 3 años una elección intermedia que no era presidencial era de legisladores ya tuvimos algo de estas expresiones violentas pero ahora son mucho más considerables le quiero leer la siguiente noticia dice voto oculto dice The Wall Street Journal las elecciones mexicanas aún pueden deparar sorpresas usted cree que hay voto oculto que puede deparar una sorpresa al señor Obrador sin duda alguna y esto se explica por la siguiente consideración en todos los entornos en cualquier país donde hay un componente de descontento en la sociedad siempre lo que vamos a tener es un resultado a favor del opositor por encima del pronóstico electoral esto es un patrón que se está dando prácticamente en todos los países en México hay que agregar una segunda consideración y esta tiene que ver con el voto del miedo voto del miedo porque cuando se hace una encuesta el encuestado no tiene certeza de quién es el que le está preguntando puede ser un criminal o bien puede ser un agente del gobierno que quiere saber si esa persona que recibe un beneficio son más de 20 millones de mexicanos que reciben beneficios de programas sociales y si es una persona de gobierno que quiera digamos castigarlo si dice que va a votar por una opción distinta a la del gobierno hay miedo y esto significa que si al menos yo lo he dicho desde hace mucho tiempo que las encuestas no están dando una fotografía clara fidedigna de lo que son las reales intenciones de voto coincido yo no le daría un voto oculto yo lo que diría simplemente es que las encuestas no están revelando la realidad de las intenciones del voto pues don Federico Berrueto como siempre un placer tenerle aquí en América Directo reciba un fuerte abrazo un placer un fuerte abrazo y nuevamente saludo al auditorio por tomable conducto pues encantado amigos nos vamos a a ir a publicidad pero no se vayan porque vamos a hablar de cómo por ejemplo Sánchez se ofende con por las palabras de Mirey mientras triplica préstamos a Maduro y también vamos a hablar porque la corte internacional penal penal internacional ha solicitado orden de captura contra Netanyahu pero no contra Maduro y por supuesto vamos a hablar de esa escena de Donald Trump violando a Ivana en una película que se ha presentado en el festival de Cannes que ha provocado una gran polémica y una reacción tremenda del que fue mandatario norteamericano todo esto lo vamos a ver después de publicidad una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es ¿te molestan las manos al realizar las tareas diarias? frente al dolor utiliza los guantes de relax Guanting Nanotech innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez con sesiones de 20 minutos los guantes aportan masaje vibración y también calor proporcionando alivio medio del tormento puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que si se ponen durante la sesión pueden aumentar el beneficio del guante olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias libérate con los guantes de relax Guanting Nanotech ¿te gustaría perder esos kilitos de más? ¿volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el Pack Express se adapta a ti no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano en Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven se sienten son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente a nuestros sueños aunque estemos a miles de kilómetros no importa de donde vengas o a donde vayas en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante los lazos que nos unen Plus Ultra Líneas Aéreas lazos que nos unen Amigos hemos vuelto de publicidad y continuamos y continuamos cuando a todos ustedes lógicamente les vamos dando noticias que son sueltas pero tienen que entender que todas estas noticias están entrelazadas y están entrelazadas por el crimen transnacional o sea es el cártel de Puebla y el socialismo del siglo XXI y entonces cuando esa columna vertebral que ustedes lógicamente ya conocen la presentamos aquí y le presentamos luego a las diferentes noticias que son ramificaciones se entiende todo perfectamente ¿por qué se ataca a Milley desde Venezuela México Colombia y España? porque al final forman parte de lo mismo del cárter del pueblo y del crimen transnacional miren lo que dice esta noticia Sánchez se ofende por palabras de Milley mientras triplica préstamos a Maduro el mandatario español aumentó la cantidad de dinero que España ha prestado al chavismo desde el año 2018 un gesto cuestionable dado el comprobado enriquecimiento de los jerarcas venezolanos a costa del dinero del Estado sin embargo Sánchez se ofende cuando alguien sugiere sus vínculos con actos de presunta corrupción dime con quién andas y te diré quién eres reza un famoso dicho que parece calzar con la actitud del presidente del gobierno español Pedro Sánchez envuelto en el escándalo que protagoniza a su mujer por la investigación sobre presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción pues ahí tenemos otra más de Pedro Sánchez ¿cómo es esto que triplica los préstamos a una narcodictadura asesina y genocida como Venezuela? ¿esto cómo se puede explicar a la opinión pública que se esté ayudando a un régimen que ha llevado la pobreza al 96% de su población que ha creado un éxodo de más de 8 millones de personas el mayor éxodo de la historia de un país que no está en guerra y que además estar relacionado intrínsecamente con el crimen transnacional y con el narcotráfico? Pues muy sencillo es un cártel político que es el que está invadiendo todo lo que es Iberoamérica con los grandes apoyos de los grandes financieros mundiales porque esto está claro que no se hace sin dinero el hecho de que Sánchez en el 2000 o sea España en el 2018 le dábamos a Venezuela a Maduro 70 millones de euros en el 2023 le hemos dado casi 222 millones de euros es decir yo no sé por qué España le tiene que dar este dinero a Venezuela cuando el señor Maduro por activo y por pasiva no ya es que insulte a su majestad el rey es que a los españoles nos pone de vuelta y media que si nos llevamos el oro la plata y no sé qué en fin no se acuerdan de todo el patrimonio que hemos dejado y es un poco lo que hablábamos también de México hombre México más elegante pero México no deja de tener tanto peligro como Venezuela de hecho tres embajadores mexicanos por inmiscuirse en asuntos internos que no es lo que ha pasado en España porque el embajador aquí es un mero mandado que oye vas, vienes te llamo o te retiro no, no hay tres embajadores en Perú Bolivia y Ecuador es que los embajadores mexicanos atrevieron a opinar sobre asuntos internos de los países es decir esto ya es el colmo es decir tú saltas todas las reglas hablamos de las reglas de internacional del protocolo internacional cuando los propios embajadores hay que expulsarlos por asuntos internos en el caso de Maduro además es más grave el tema porque Maduro sí está en la corte penal internacional lo que pasa es que Maduro está bien asesorado a Maduro le iban a abrir expediente como la orden de búsqueda y captura que han hecho ahora con Netanyahu y con Hamas pero Maduro lo que hizo es que volvió a la corte penal internacional y le volvió a invitar para paralizar el expediente de la fiscalía de Khan para que le para que le abrieran el expediente pues bueno ya hemos adelantado la noticia que lógicamente dice porque el fiscal de la corte penal internacional solicita una orden de captura contra Netanyahu pero no contra Maduro bueno lógicamente ha dicho usted ha explicado perfectamente la treta pero porque hay una orden de búsqueda de captura contra Netanyahu Netanyahu ha declarado se ha defendido de una agresión de un país de un grupo terrorista que está dominando una región que se llama Gaza y ahora mismo hay un conflicto bélico es legítima defensa donde está el delito por el siguiente tecnicismo y es que el fiscal internacional ha podido ir a Gaza y sobre el terreno ha recogido las pruebas o las muestras que de forma natural ha encontrado entonces no ha tenido la presencia de Israel para poderse defender como hace Maduro en Venezuela no no Israel no ha tenido acceso a los territorios donde ha ido el fiscal Khan para poder recoger estas pruebas por lo tanto sobre territorio ajeno a Israel que es Gaza así consta en el Tribunal Penal Internacional le ha abierto ese expediente y esa orden de búsqueda de captura si quieres hablamos un poco quién es este señor Khan este no es un angelito este ha sido abogado y fiscal a la vez pero este entre sus clientes o sea ha tenido pues mira ha tenido a Taylor te acuerdas de Charles Taylor el de crímenes de lesa humanidad pues le defendió este señor cuando era abogado es decir este cobra de un lado y de otro este ha estado vendido al mejor postor y ahora él es británico de origen musulmán y bueno pues de Escocia nace en Escocia y bueno muy bien educado de muy buenas universidades pero este lo que se ha dedicado ha sido a ejercer el despacho el derecho internacional pero vamos salvando a uno y otro que le ha dado lo igual ahora desde el 2021 se ha tomado en serio según dice él su papel de fiscal de la Corte Penal Internacional y bueno pues ha atentado contra la detalla lo que pasa es que ni Estados Unidos ni Israel han suscrito los acuerdos de Roma de la Corte Penal Internacional pues vamos a conectar con Meibor Petit buenas noches Meibor ¿cómo estás? Muy buenas noches un gran saludo de Academia de Loyola Meibor además que es una perseguida política por el crimen genocida de Venezuela recientemente pues ha recibido de nuevo amenazas de muerte de los sicarios de Maduro tú que eres una víctima directa del régimen genocida y asesino de Venezuela ¿cómo entiendes de que hay una orden de detención contra Netanyahu y no contra un criminal como Maduro? Esto forma parte del complejo que hay detrás de estos poderes tanto de la ONU como de la Corte Penal Internacional nosotros todavía tenemos fresca las imágenes de Karin Khan abrazando a Nicolás Maduro en Caracas cuando estuvo recientemente para supuestamente advertir que se iba a abrir una agencia una oficina y que iban a continuar unas investigaciones que están más que probadas porque se cumplieron todos los protocolos y las personas que están encargadas de hacer probar a través de la línea que debe seguirse en la Corte Penal Internacional sobre las tantas víctimas de delitos de lesa humanidad de Nicolás Maduro y su régimen todavía siguen en una investigación bastante lenta muy lenta para todos los que están esperando un poco de justicia y en paralelo observamos como Karin Khan estuvo muy listo y presto a meter en el mismo saco a terroristas como los del grupo jamás y personas que han sido electas por la sociedad israelí son personas que han respondido a un proceso democrático y que a todas luces fueron atacadas por estos mismos victimarios que hoy en día pues se dan el lujo de celebrar por ejemplo la postura tanto de España como de muchos otros países incluyendo en América Latina el caso particular de Colombia de Gustavo Petro también de Nicolás Maduro y por supuesto de sus aliados en la región como Cuba Nicaragua Brasil y otros es más que triste observar como la justicia penal internacional tiene doble rasero y en la figura de Karin Khan que muchos habían advertido que lo que le pesaba en el pasado iba a ponerse en las decisiones del futuro y a nosotros no nos queda la menor duda de que en este caso es decir los delitos y las acusaciones contra el régimen y sus criminales pues van a quedar suspendidas en el tiempo por no decir en un archivo olvidado vamos a continuar porque al parecer la escena nos vamos ahora directamente a Estados Unidos dice que la escena de Donald Trump violando a Ivana Trump en una película del festival de Cannes de Satalaira dice que amenaza con denunciar la película presentada en Cannes 2024 cuéntanos que es lo que ha pasado con esta escena que saca al que fue mandatario de los Estados Unidos pues en una situación delictiva directamente mira ese es el objetivo de la izquierda radical de los Estados Unidos y a nivel mundial demonizar al expresidente Donald Trump no solamente lo vemos en esa película manipulada cuyos elementos reales se distan mucho de los que están presentados allí en escena y por supuesto con un lenguaje tan deprimente y tan alejado de lo que debería ser el cine y el entretenimiento lo vemos también acá en el caso que se está llevando a cabo en la Corte Suprema de Justicia de Nueva York donde un fiscal absolutamente corrompido impone cargos que no existen y que tiene que torcer las leyes para acusar al expresidente en frente de un juez y de un jurado pero particularmente de un juez que luce bastante comprometido con la misma causa que impone tanto el fiscal como toda esta izquierda progresista que ocupa lugares privilegiados en Hollywood pero también en las universidades más importantes de los Estados Unidos como las Ivy Leaks los grupos comunales y también las organizaciones que se encargan de manejar la opinión pública y que quieren controlarla desde los medios de comunicación hasta varias plataformas digitales y esto hace que en su conjunto Donald Trump se convierta tal vez a nivel histórico y a nivel internacional como el hombre que más demonizado está por toda esta grupo de izquierda progresista que no lo ven porque él se está oponiendo a políticas que son globalistas y que son de izquierda y esto de la película va a traer mucho pero mucha historia porque ya se empezaron a levantar los cuestionamientos y también las intenciones de demanda y tenemos entendido que una buena parte de las personas que están frente a las empresas que se querían poner a distribuir esta película parece que se han echado para atrás tomando en cuenta todas las amenazas jurídicas te cuento que esa escena está versada en una cláusula de divorcio de esta señora que fue esposa del expresidente y que estaba buscando los mejores términos para ese divorcio y una vez que se presentó la cláusula luego se retiró y es por ello que pareciera que hay una serie de elementos jurídicos que van a ser expuestos en las demandas contra este cineasta y la productora que hizo la película Pues Meibor muchísimas gracias por estar con nosotros y sobre todo darte todo nuestro apoyo después de esas amenazas sufridas por las hordas de Maduro y que toda la gente que sepa que Meibor es una auténtica luchadora por la libertad y contra el socialismo del siglo XXI cuídate mucho Meibor muchas gracias Jesús y a todos los que me han brindado el apoyo no nos vamos a callar vamos a seguir denunciando el crimen que está detrás de Nicolás Maduro y sus secuaces un abrazo para ti para toda la audiencia un fuerte abrazo y vamos a continuar vamos a continuar porque nos quedamos en Estados Unidos dice que cuatro juezas de Estados Unidos cercan a España por los impagos de Sánchez a las renovables señor Solaeche cuéntenos usted que está pasando que están embargando en todo el mundo pues bienes inmuebles del Estado español porque este señorito el señorito que habita en la Moncloa pues no quiere pagar sus cuentas claro no quiere pagar sus cuentas y eso está afectando digamos a toda España ¿no? Esta historia viene de Zapatero Zapatero sacó todo el tema de ayudas a las renovables y entonces los grandes fondos internacionales europeos y fuera de Europa y hago esta puntualización yo ahora te explico por qué entraron a suscribir estos fondos bien ¿qué es lo que sucede? España Sánchez se está acogiendo a que hay un acuerdo que solamente incluye al territorio de la Unión Europea donde dice que no se puede aceptar un laudo entre países miembros de la Unión Europea pero ¿qué es lo que pasa? que todos los fondos que no eran miembros de la Unión Europea y que acordaron acogerse al acuerdo internacional de arbitraje pues resulta que los de Estados Unidos no están dentro de esa ley de la Unión Europea que es que Australia no está dentro dentro de esa ley europea que es que en estos momentos el Reino Unido no está dentro de ese acuerdo por lo tanto como no le protege ese acuerdo que es al que se está acogiendo Sánchez y la abogacía del Estado Española para no pagar para no reclamarse en esos arbitrajes claro todos los acuerdos internacionales como es Estados Unidos los estamos perdiendo todos ahora vamos a perder este de 300 millones pero viene otro detrás de 1.600 bien es verdad que Sánchez ha salvado el pelo porque de los 10.000 millones ha salvado 7.600 millones que les ha hecho un roto a los fondos europeos por el tema del acuerdo de no competencia entre los países miembros que en fin yo en definitiva me parece que hemos quedado en muy mal lugar y nos van a esperar en las próximas es decir cuando digan si vuelve a emitir y tal ¿por qué? porque se ha dejado un hecho inaudito que es la retroactividad de un contrato de la ley venga vamos a ver que es que eso o sea es que te has cargado todo lo que es los fundamentos del derecho es la retroactividad de la ley yo tú y yo firmamos hoy un contrato y de aquí en adelante yo o tú te acogerás a las cosas más benignas para ti o para ti pero de aquí en adelante pero de aquí para atrás lo que no podemos es saltarnos la norma y dice no ahora vamos nos quitamos todo esto de hace ocho años entonces claro Zapatero hizo eso y entonces claro pues ha saltado entonces nos van a embargar yo no sé si el Falcon algún día que aterrice en Estados Unidos no porque se va con cadena se va con cadena pero bueno ¿y usted no cree que habría que buscar otra solución más adecuada? yo creo que había que pactar había que renegociar esa deuda de alguna manera y si no te la devuelvo en cinco años o en diez años te la devuelvo en veinticinco años con unos intereses pactados pero tú no puedes dejar a un fondo y sobre todo saltarte con una retroactividad de la ley es decir el arbitraje internacional España hemos quedado claro la imagen de España a nivel internacional terrible 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 por eso las cuatro magistradas de Estados Unidos lo tienen fácil ¿y esto cómo puede afectar a futuro a España? la imagen nosotros estamos saliendo a financiarnos a unos tipos porque tenemos una deuda tenemos un déficit de 1.6 billones de euros casi dos billones casi dos trillones de dólares para que nos entiendan nuestros amigos de allí entonces claro tú tienes que salir al mercado para ir según te va venciendo la deuda si no la puedes amortizar si no la puedes pagar la tienes que renovar otra vez financiándote claro la imagen de España los mercados internacionales con estos fondos que entraron en el tema de la energía pues olvidémonos de ellos entonces claro es triste ver que el colegio no sé si es en Londres no sé dónde en el Reino Unido me parece que nos han embargado un colegio una residencia oficial del gobierno español hombre no estamos para eso no estamos para eso es que eso no se ve ni siquiera en el último país del mundo por no nombrar continentes en ningún país del mundo antes de llegar a estos embargos y tal tú renegocias la deuda ¿por qué? porque España hombre España es un país solvente y España no puede estar en la lista negra de países embargados como Venezuela es que estamos conjuntamente con Venezuela como países embargados en paridad o sea es que en fin es que yo creo que algún gobierno se quiere parecer en todo incluso hasta los embargos pues amigos ahí lo tienen una noticia que afecta la imagen de España la credibilidad de España a nivel mundial señor Solaeche la verdad que se nos ha acabado el tiempo de todo muy rápido usted como haga un pronóstico para las elecciones de México ¿cómo cree que van a quedar estas elecciones? pues yo hombre competir contra el estabilismo es muy complicado y Xochitl Galvez en el último debate la ha llamado narco vicepresidenta o sea narco alcaldesa narco presidenta narco candidata es decir que allí las cosas están bastante claras yo casi me conformaría con que no tengan mayoría absoluta en las cámaras para que no procedan a modificar la constitución las leyes y que puedan intervenir directamente en la modificación para los controladores magistradores del tribunal supremo y tal ya casi casi como mal menor ya acepto y me quedo con eso señor Solaeche muchísimas gracias por estar aquí en América Directo un placer acompañarte como siempre y a todos ustedes amigos nos despedimos hasta la próxima semana aquí en América Directo conmigo